Amigo mío, que me dijo, ven que para que me improvise algo, yo le dije, yo no improviso, yo improviso. Oye, le dije a la caneca, le dije a la comadre feliz, a que hiciera una godia escaderita aquí. Porque en aquellos tiempos yo la visitaba y le decía a la comadre, hagase una escaderita, porque fue un carajo de una azúcar, un carajo de una calzada. No, porque era el rock y la peste. Es que yo vengo de una civilización española que estamos todos con un cortado de atrás. Sí, pero miren, no, yo, 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 yo le dejé la bebida. La estoy buscando donde la dejé. Tengo al Jaime, el al Jaime S. Y se me olvida todo. Se me olvida, salgo por el lado y llevo a los otros. Por eso, la mía también me ayuda en estos asuntos y yo, como yo les dije, yo escribo con los viejos Villanueva allá en las montañas. Y yo le escribía, yo le escribía libretas de aguinaldo. Entonces, todos los aguinaldos me los copia la mía también en los sacos, para que no me olviden. Veis, tengo unos cuentos, voy a publicarlos así mismo, en esta misma forma de saco, que me voy a jugar el show porque nadie les ha hecho un libro así. Me lo dijo, me lo he hecho, me lo he hecho. Me la he hecho. ¡Ah! Es que con esto de la sequía a todo el mundo le busca, donde quiere que hay líquido, todo el mundo está. ¿Yo no tengo problemas con eso de que se llevan el agua? yo me baño los sábados como una botellita de agua porque si no van a tener que bañarse con saliva bueno, yo voy a, yo iba a hacer, ok, yo no estoy buscando, ¿qué es lo que yo no estoy buscando? me está molestando en la, en estas botas, a veces me empiezan a molestar es que tengo algo aquí que me está avestado en, ¿eh? no, ¡oh! no, no, no La pisita de la guagua, ¿sabes? Fue un bar que... Fue un bar que apareció, ¿eh, no? A ver, ayúdalo porque hay algo malo, ¿eh? Vamos a tener agua aquí dentro. ¡Mira! No se lo dije, ¿eh? De... 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 de me niño. Como yo soy un fantasma, me aparecen las cosas así, ¿eh? Y ya tú verás que cuando haga así me la empina, desaparece. Y me quedo... me quedo, ¿sabes? Me lo voy a dar porque aquí yo sé que todos los músicos, ¿sabes? ¿Qué tal? Que yo está en la mano. Con el primero siempre me hajas mío. Pero con el último... ¿Dónde coño yo voy a echar esto ahora? Bueno, déjame... déjame adelantarnos con una canción aquí porque yo... Tengo una variedad de números... tremendo. Antes de empezar con... Esto... este mi madre se va encojonar porque yo estoy haciendo aquí muchas cosas... Y me dijo, coge lo suave rapidito... Pero, ¿por qué tú crees que yo estoy aquí? Porque donde quiera me botan y me dicen... Que ese no hay quien brego ese desgraciado, ¿pa' tú eres? ¡Mira! Voy a esto... La... ¿Qué yo estaba haciendo? Ah, voy a ver... Ok... Sí... Dame, dame... Dame un... Un tonito ahí... Dame un tonito ahí... Para ver si... Si... Si improviso algo aquí... Que... Que... Se me queda algo... Cualquier tono es bueno para mí... Cualquier... Él es lo... Puede ser... Cualquier... Dame el cante... Honno Viequense... Oye... ¡Es un tonito cubano! Si... Si empinar... El cojo... Es malo... ¡Ey! Pero mi obvio... Te lo dije... ¡Ey! 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 Me falta ese truquito de magia de sacarme el celular se me olvidó y yo que antes me aprendía me va a joder yo estaba yo sé yo sé yo soy un híbaro ¿ustedes creen que los híbaros, espérate como esto de los dedos a mi son muy gordos? perdón, perdón, perdón yo estoy aquí ay, me jodas que me toleren ya yo estoy aquí ay, no puedo dejar nada yo estaba aquí, coño, vestido de mujer vestido de mujer espérate, no es esa notas eh, je, je, je me acordé me acordé si empinaren dale otra vez dale, dale si empinaren que el todo es malo para los que no se lo dan al cielo no llegarán por no querer darse el paro si no me lo doy y me salgo y me pongo a jodoncito sea pitoso o sea coquito pues después que tenga alcohol no bebo por el sabor sino por el mare si me duele un pecado ¿tri? quiero ver al confesor pues yo soy un pecador vete y llévale el recado quizás él el cura esté atareado jincándole al curaíto quizás se espetó un vinito y te diga con fervor no bebo por el sabor sino por el mare y te diga con fervor